¡Suscríbete al canal! Para Ingrid, para los socios de Ingrid, que están ahí pendientes en sintonía, para la gente de España, Venezuela, representando con Duro acá en Cali, Palmarito y allá de México, ellos saben cómo es, en Sileón, la amiga de Canaá, de Juan David, también para Aruba, que ellos saben cómo es, que siempre mantienen en sintonía, Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.